¡Cacash! ¿Tienes la app de Entel con el 2x1 en cines todo el año? ¡Sí! ¿Pero para eso me asustas? ¡Ya, oye! Anda sacando los códigos y yo me voy a meter un duchazo porque estoy... ...de terror. Si eres Entel, eres cine. Pide tus códigos por la app Mi Entel Perú y ten entradas 2x1 al cine todo el año. Entel. Dale poder a lo que haces.